Mira, Frida, qué corna tan bonita he encontrado para ti. Eres muy amable, Puck. Muchas gracias. Tú tienes que ser la reina de las flores, puesto que ahora ya eres la reina de mi corazón. Me encantan estos colores. Estás feliz. Siento mucho haberos asustado. Solo quería recordaros que tenéis que recoger pétalos de flores. Tú confía en nosotros, Maya. Solo nos estamos tomando un pequeño descanso. Ah, sí. Eso está muy bien. No debo olvidarme de la limonada de miel para la fiesta. Espero que Willy haya recolectado bastante miel. Voy a ver. Willy, ¿cómo va eso? ¿Pero qué tienes, Willy? ¡Pero Willy, eso no se hace! Lo que pasa es que he probado demasiadas variedades de miel. Perdóname. ¡Eres un cara dura! ¡Maya! ¡Maya! ¿Dónde estás, Maya? Estoy aquí abajo, amiga Libélula. ¿Tienes algún mensaje para mí? Sí, trae un telegrama del castillo. ¿Qué? ¿Un telegrama? ¿Qué habrá ocurrido? No será nada bueno. Esperamos tu presencia en el castillo por un asunto muy grave. Casandra. El doctor Caracol también ha recibido un telegrama solicitando su presencia. Alguien debe estar muy enfermo. ¿Qué? Entonces, ¿a qué esperamos? ¡Vamos al castillo! Sí, vamos, Willy. Buenos días, doctor Caracol. Me ha dicho la amiga Libélula que también la esperan en el castillo, ¿es cierto? Sí, ya he estado allí. Vengo de regreso. ¿Quién está enfermo en el castillo? Es muy grave. No se tratará de nuestra reina. No, Willy, no temas. Su majestad está perfectamente. No es ella. No quisiera molestarle, doctor, pero ¿no será nuestra profesora Casandra? Ella es más fuerte que un roble. No lo creas, Willy. También los seres tan fuertes pueden sufrir una depresión. Willy, tenemos que ir al castillo sin pérdida de tiempo. No debes preocuparte demasiado por esto, Maya. De acuerdo, gracias, doctor Caracol. Sí, muchas gracias. Allí está. Por lo menos no está en la cama. Bim, bam, bum. Aquí duerme una pequeña bella. Buenos días. No está enferma, ¿verdad? Acaba de dormirse. No se vaya a despertar. Qué guapa está. ¡Uy! Se ha quedado dormidita. La dejaremos en su cuna. Por favor, lleva estas flores a la habitación de la reina. Ha venido un representante del reino de las avispas. Háganle entrar. Aquí me tenéis, estimada señora. Bienvenido. Vengo a pedir a la reina que firme un documento para asentar la paz entre nuestros pueblos. Sígame, por favor. Aquí hay algo que no entiendo. Yo la encuentro perfectamente bien. Por lo menos así parece. ¡Señorita Casandra! ¡Uy! ¡Ay, por favor, no vayas! ¡Vayas, vayas! ¡Vayas! Gracias, amigos. Gracias. Ya me he recuperado. Es que estoy muy agotada. Seguramente ha trabajado demasiado. Es que tengo muchas obligaciones en el castillo y eso ha acabado por agotarme. Yo creo que lo que tiene que hacer es cuidarse un poquito más. Así es, Willy. Por eso le he rogado a Maya que viniera. Quiero pedirle que se encargue de mi trabajo. ¿Qué? ¿Quiere que yo haga su trabajo, señorita Casandra? Sí, Maya. Por eso te envíe ese telegrama. Te necesito. ¡Eso es maravilloso! ¡Felicidades, Maya! Willy, Willy, cállate. Yo no podría hacer su trabajo y además no quiero hacerlo. No podría y no quiero. Pero nosotros no se amas. Sí, Maya. Lo hemos discutido durante mucho tiempo y no hemos encontrado a nadie mejor que tú. Pero aunque quisiera hacerlo, majestad, estoy segura de que no podría. Yo te diré qué es lo que tienes que hacer y lo aprenderás enseguida, Maya. Pero eso significa que no podrá volver a la pradera de la luna llena. Se quedará aquí para empezar inmediatamente con el trabajo. ¡Ay! Bueno. Pero... Pero en la pradera todo el mundo está trabajando para nuestro gran día de la fiesta de las flores. Eso podemos dejarlo en manos de Willy. Estoy segura de que él querrá encargarse de... ¿Qué? Yo tengo que encargarme de la fiesta de las flores. Maya, tú eres parte de esta colmena. Yo, tu reina, te lo ordeno y al mismo tiempo te lo suplico, Maya. Acepta este trabajo. Como digáis, para mí será un gran honor, majestad. Y tú, Willy, te encargarás de que todo salga perfectamente bien en la pradera, antes y después de la fiesta de las flores. Desde luego, majestad. Así lo haré. He decidido que Maya sustituya a la señorita Casandra por un tiempo. Todos vosotros ayudaréis y haréis lo que ella os ordene. ¡Felicidades, Maya! ¡Bienvenida a tu nuevo trabajo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Maya! ¡Felicidades, Maya! ¡Willy! 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 ¡Espera! Maya, te felicito. Esta es una gran responsabilidad. Compórtate bien. Y tú cuida bien de las cosas de la pradera. ¿Me oyes? Da mis recuerdos a Flipi, a Alejandra y a todos los amigos y diles que no me olviden. ¿Quieres que también les diga que no vas a volver nunca más a nuestra pradera? Por favor, no digas eso porque no me olvides. No quiero causarte más penas. De vez en cuando vendré a visitarte. Sí, por favor, no dejes de hacerlo, Willy. Entonces hasta la vista y te deseo mucha suerte. No vayas a olvidarte de mí, ¿me oyes? Pero ¿cómo ha aceptado ese trabajo sabiendo lo que la necesitamos para la fiesta de las flores? Es lo que yo digo, no debía aceptar jamás. No podía negarse. Fue una orden personal de su majestad la reina. Pues a mí me parece que esa señora es muy egoísta. No le permito hablar en ese tono de mi reina. Maya ha sustituido a la señorita Casandra en su puesto en el castillo y eso representa un inmenso honor para una pequeña abeja de miel. Bueno, siendo así, solo nos queda felicitar a Maya y desearle suerte. ¿Pero qué va a ser de todos nosotros la pradera? Sin ella no será la misma. Bueno, puede que esto os parezca extraño, pero desde este momento soy yo el responsable de esta pradera. Esto es más de lo que yo puedo resistir. Yo vivo aquí desde hace muchos años y ni siquiera se me consulta. Las cosas van a estar tan tristes que no podré resistirlo. No pueden marcharse de la pradera y dejarme solo. Tenemos que seguir con los preparativos de la fiesta. La reina me ha dicho que yo me encargue de que todo siga igual. Pero... Con esto acaba el último capítulo de mi inmenso libro de aventuras. Fin. Esta es la última habitación. Todo está en orden. En la pradera todo el mundo debe estar durmiendo. Si yo pudiera ir dos o tres veces a la semana a verlos. ¿Cómo estarán Flip, Alejandro y mi querido Willy? Tengo muchas ganas de volver a verlos. Y echa de menos su querida pradera. ¡Ay! ¡Maya! ¡Maya! ¡Buenos días, señorita Casandra! ¡Majestad! ¡Maya, su majestad, que es muy buena, te permite volver de nuevo a tu querida pradera si así lo deseas! ¿Qué? ¿Es eso cierto, majestad? Sí, querida. Casandra me dice que estás triste porque tu corazón está en la pradera. Así que he decidido liberarte de todas tus obligaciones aquí en el castillo. Puedes volver a tu pradera cuando quieras. Pero la señorita Casandra aún está enferma. En estos días me he recuperado bastante. Solo quiero que me prometas que vendrás a ayudarme. ¡Hurra! ¿Puedo volver a la pradera otra vez? ¡Hurra! Muchas gracias, muchas gracias, majestad. Muchas gracias, señorita Casandra. Vamos, vamos, tranquila, vaya. ¡Qué maravilloso es poder volar de nuevo sin ningún problema! ¡Pero qué ocurre aquí! ¡No hay nadie! ¡Hola, Flip! ¡Alejandro! ¿Dónde estáis? ¡Ya estoy de vuelta! ¡Venid, Willy, Tecla! Nadie contesta. Parece como si la tierra se los hubiera tragado a todos. Ya se darán cuenta de lo que están haciendo. ¡Claro que se darán cuenta! ¡Ya lo verán! ¡Que se vayan! No me importaré la fiesta de las flores para mí solito. Se lo he prometido a Maya y estoy seguro de que cuando venga estará orgullosa de mí. Si es que algún día... No, no te abandonaré nunca, Willy. De eso puedes estar seguro. Eres una vejita con un gran corazón. ¡Uy, su voz, creo que he trabajado demasiado y... ¡Ah! ¡Tú es Maya! ¡Maita! Sí, imagínate. Su majestad la reina me ha permitido volver a la pradera. ¡Qué alegría! Pero todos los demás se han marchado porque creían que no volverías nunca más. ¿Qué? No lo puedo creer. ¡Venid aquí! ¡Volved todos aquí! ¡Maya, vuelta a la pradera! ¡Sí, aquí estoy otra vez! ¡Me voy a quedar de espera siempre, por favor, que volváis todos! ¡Maya está aquí! ¡Maya está aquí! ¡No la puedo ver con la marina! ¡Sí, amiga Martín! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Pues es cierto, es Maya! ¡Bienvenida, Maya! ¡Estamos muy contentos! ¡Aquí está Flip! ¡Buenos días! ¡Ay, menos mal que se me ocurrió volver! Había dejado tendida la ropa y a lo mejor llueve. Y ahora seguir preparando la fiesta de las flores. ¡Sí, amigos! ¡Exactamente! ¡Todo el mundo ha trabajado! Estoy muy triste porque Alejandro no está aquí. Amigos, ha llegado el momento tan esperado de anunciaros quién va a ser este año la reina de la fiesta de las flores. ¡Nuestra reina será Maya! ¡Bravo! ¡Bienvenida a mí! ¡Sí, ya está! 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 Majestad, permitid que os ponga respetuosamente vuestra corona. No sé qué puedo decir, solo diré que me siento muy feliz y que os doy las gracias a todos. ¡Maya! ¡Maya! Creo que he llegado en el momento oportuno, ¿verdad? ¡Alejandro! ¡Qué contenta estoy de tenerte otra vez aquí! Imagínate que nuestro amigo Willy fue volando hasta la ciudad para buscarme. ¿Tú has hecho eso? Sí, pero aún no sé muy bien por qué. ¡Oh, Willy! Muchas gracias, muchísimas gracias. Me gusta verte así. Hay una cosa que he aprendido, ningún otro lugar me gusta tanto como esta pradera y quiero quedarme aquí para siempre. Te felicito de todo corazón, Maya. Y aquí te traigo un regalo, un libro de aventuras especialmente escrito para ti. Muchas gracias. En el invierno lo leeremos en las noches largas y heladas. Y os prometo a todos que aunque de vez en cuando tengo que ir al castillo para ayudar a la señorita Casandra, pase lo que pase, yo siempre volveré a la pradera de la luna llena. Como dice el viejo refrán de las abejas, pues... ¡Un final feliz de siempre! ¡Una aventura feliz! ¿No es así? Bueno, amigos, empecemos la fiesta de las flores. ¡Un final feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!